En la actualidad, 300 pequeños entre los 2 y los 4 años y 11 meses tienen cupo en los dos CDI con los que cuenta la Villa de los Caballeros. De ellos, 150 están en el barrio Giraluz y el resto en el sector rural de Acapulco. El municipio no tenía una cobertura en atención integral con centros de desarrollo infantil. El municipio era el único en el área metropolitana. Se está estableciendo con compromiso para vigencia 2019 atender alrededor de 500 niños más. La proyección es más o menos a llegar a unos mil niños atendidos en la primera infancia a través de modalidad institucional de los centros de atención integral a la primera infancia. Para determinar quiénes requieren en realidad los nuevos cupos en estos lugares en los que se brinda una alimentación completa y el cuidado de personal idóneo para trabajar con los niños y sus familias, se realizó un proceso de caracterización. Empezamos a buscar casa a casa en los sectores donde están proyectados los CDIs, como es el sector del Palenque, el sector de Mirador de Arenda, a buscar cuáles niños no estaban cubiertos por los servicios. Además de los CDIs, se informó que antes de culminar el mandato, la Administración Municipal entregará el primer parque exclusivo para la primera infancia en el área metropolitana de Bucaramanga. Los juegos, toda la inmobiliaria va a estar adaptada a ello. Eso va a estar ubicado en el sector de alto de Mirador de Arenales. Los beneficiados con los Centros de Desarrollo Integral se unen a los cerca de 4.500 menores incluidos en los distintos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como por ejemplo el de las Madres Comunitarias.